Hasta ahora hemos visto aspectos muy importantes sobre la resolución de problemas y el modelo de entrada, almacenamiento, procesamiento, salida de una computadora. Ahora deben trabajar un proyecto que vincule ambos temas con un objetivo más amplio, el de identificar problemas del mundo real y encontrar formas de utilizar la tecnología para ayudar a resolverlos. ¿Cómo podrán hacerlo? Pues nada más y nada menos que con la idea de proyecto de una aplicación. ¿Qué les parece? Seguramente debe ser una experiencia divertida y creativa que además les permite relacionar el campo de la informática con sus propios intereses y ambiciones. Toda esta unidad hemos aprendido sobre el proceso de resolución de problemas y cómo las computadoras procesan información para ayudar a resolver problemas. Por ejemplo, en la lección anterior vimos cómo las aplicaciones ayudan a resolver problemas al tomar entradas y procesarlas para crear resultados útiles. Como se mencionó en la introducción, hoy vamos a comenzar un proyecto donde en parejas van a proponer la idea de una aplicación para resolver un problema de su elección. ¡Ojo! Es muy importante esto último. No solo se trata de crear una app cualquiera, sino que ésta debe responder a un problema específico y tratar de resolverlo. Ahí radica el reto de la siguiente actividad. ¡Vamos a ella! Aquí los pasos del proyecto. Paso 1. Búsqueda de pareja. Paso 2. Lluvia de ideas. Acuérdate, lo importante es detectar problemas y tratar de resolverlos. Paso 2. Piensa en las cosas que te gustaría mejorar en tu escuela o comunidad, una tarea en tu vida diaria que deseas realizar con mayor facilidad. No olvides escribir tu lluvia de ideas. Paso 3. Elige tu problema. Debe ser interesante que los dos miembros del grupo se interesen en él. Debe especificar qué afecta concretamente el problema y lo que hay que cambiar. Paso 4. Definir el problema. Para ello deben plantearse por qué existe el problema, a quién afecta. Tienen que pensar en la edad, ubicación, condiciones de vida, intereses y antecedentes de su público. Paso 5. Tu aplicación. ¿Qué características crees que deben tener tu aplicación? Ponerle un nombre, especificar qué hace, escribir una breve descripción, como si la estuvieras promoviendo ante alguien que la quiere usar. Paso 6. Entrada, salida, almacenamiento, procesamiento. Debe incluir información de salida, etiquetar los diferentes productos generados por la aplicación, escribiendo lo que son y dibujando una flecha a donde se encuentran en la pantalla. Por ejemplo, lista de parques cercanos. Entradas. ¿Qué tipo de información necesita su aplicación como entrada para trabajar? Procesamiento. ¿Qué necesitan para procesar la información? Almacenamiento. Piensen acerca de la información que no cambiará a través de múltiples usos de la aplicación. Paso 7. Revisión. Se deben desarrollar nuevas ideas de cómo mejorar su aplicación. Paso 8. Finalizar la aplicación. Elaboren un cartel que presente la versión final de la aplicación. Paso 9. Presentar la aplicación. Incluyen los siguientes puntos. ¿Cómo definieron el problema? ¿Cómo diseñaron su aplicación? Un resumen de cómo almacena y procesa la información. Uno de los cambios realizados en el proyecto basado en la retroalimentación que recibió. Llegados a este punto, se recomienda hacer una reflexión sobre aquello de lo que estás más orgulloso en tu proyecto. Para ello, se recomienda entrar a Code Studio para completar tu reflexión sobre tus actitudes hacia la informática. Finalmente, deben llenar la guía de actividades. De esa manera, podrán evaluar no solo su aplicación, sino la de los demás, pensando aspectos muy concretos, como por ejemplo, quizá el más importante, si resuelve un problema específico. Impresionante lo que se logró en esta unidad. Es un gran avance poder crear una aplicación y sobre todo que responda a un problema concreto para darle solución. En el próximo episodio... ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!